El director de la FELSE también ha indicado que el autor intelectual del asesinato del abogado decidió el crimen para evitar el remate de su inmueble que estaba hipotecado a causa de una deuda. Se declaró confeso y evidentemente el doctor Herrera tenía una fuerte marca de un golpe en el muslo trasero derecho. Y era, es un golpe característico policial que utilizamos nosotros en la técnica y mecánica del arresto y él mediante esa técnica y mecánica del arresto redujo al doctor Herrera, lo puso de rodillas y luego ahí aprovechó para darle los tres combasos, cayó de costado y le insertó 16 puñaladas. Todo estaba debidamente planificado. La doctora Capobianco sí admite que él es el asesino pero que no tiene nada que ver con ella y que las cámaras que se observan en su oficina, en el edificio donde se lo observa al sujeto, era su temor.